Y así están las cosas por el barrio. Le cuento que una familia está pidiendo a las autoridades policíacas que investiguen un incidente donde dos de sus miembros fueron arrestados en una trifulca ocurrida en un vecindario de Laredo. La queja es porque según esta familia, otros dos involucrados no recibieron cargos. Además nos muestran un video donde supuestamente los amenazan. Marisa Rodríguez Limón nos tiene el resto de la historia. Los hechos se registraron la semana pasada cuando se reportó una riña en la cuadra 3300 de San Eduardo. Estas son algunas de las imágenes tomadas por una vecina el día de la trifulca. La señora Monroy nos cuenta que todo comenzó porque sus dos hijos defendieron a su hermana que supuestamente había sido golpeada por su esposo. De acuerdo a la madre, lo que le molesta es que la policía no le impuso cargos a los otros involucrados. Me insultaron, amenazaron a mis hijos después de que ellos ya estaban detenidos. Los amenazaron que los iban a golpear, que los iban a matar. A mí me amenazó mi yerno diciéndome que me iba a golpear. El reporte señala que durante el incidente una camioneta chocó contra un hidrante y a la camioneta le propinaron barrotazos. Testigos de lo sucedido cuentan que todo era un caos. En el mismo video sale donde un policía agarra a mi hija y la tumba bien salió para el piso. Acudimos con la policía y se nos informó que se comunicarán con la familia, pero nos aseguran que encontraron pruebas para arrestar a los hermanos el día de la pelea. Dieron testimonio en escrito indicando que los dos hermanos que estaban arrestados fueron las personas que eran los agresores. Arriba de eso, uno de ellos trató de resistir el arresto con los oficiales, tanto así que hasta le tuvieron que poner cadenas en las piernas para que pudieran afectar el arresto. Baeza agregó que la policía estaba haciendo su trabajo y tomaron control de la escena. No vamos a permitir que una persona venga y entrefire, o sea, eso es perder control de la situación y eso no va a pasar. Mientras este caso se investiga, Juan Carlos Monroy y Gregorio Rodríguez continúan presos con cargos de asalto agravado, resistencia al arresto y conducta criminal, y confianzas que han ido aumentando. ¿Por qué le subió la fianza? Pues si no mataron a nadie, o sea, de 20 se fue a 50 y ahorita están en 100,000. Nos comunicamos con el juez Oscar Liendo para que nos hablara de las fianzas y nos dijo que no podía comentar sobre este caso, ya que continúa en corte. Hasta aquí con mi reporte, ahora pasamos al estudio. Muchísimas gracias, Marisa, por esta información. Por otra parte, fíjese que un hombre fue arrestado por intentar tomar el arma de un oficial policiaco. El sospechoso fue identificado como Andy Cruz, de 28 años de edad. Tiene su fotografía en su pantalla en estos momentos. De acuerdo a la información, en la intersección de las calles Marsella y Taylor, se reportó a un hombre convulsionándose. Cuando llegaron las autoridades, Cruz se puso violento, y fue entonces que quiso arrebatarle la pistola a la gente.